5, 6, 5 minutitos pasados de las 10 de la mañana, qué linda musiquita de esta partida como éste, así con este solcito y antes que hagan 322 grados a la tarde. Este momento, justo este momento, es el mejor momento de la jornada, según mi humilde opinión. Che, le dijimos que vienen muchos cambios, arrancamos por supuesto la semana que viene con lo que es la temporada 2021 de la escudería de los sueños aquí en la 990. Hasta nuevos columnistas, ampliamos el programa, bueno Caballero de Día va a pasar a tener una hora más, hasta las 12 del mediodía. Y luego de nosotros, luego de nosotros viene la gente de Amartya. Amartya es una revista de política y cultura, ustedes la conocen. La verdad es que es una revista exquisita, como está hecha, muy bien pensada, muy bien diseñada, un papel realmente muy bonito también. Y ha sido parte, en todos estos años, de la batalla cultural. Si yo no recuerdo mal, empezaron hace tiempo también con el Carlin. Si yo estoy hablando de memoria en este preciso instante. Es decir, hace rato que vienen batallando, estaban en la Rebelde, en la otra radio, en la radio Rebelde. Y hoy los recuperamos para la escudería, porque, bueno, son jóvenes, tienen mucho empuje, nos van a dar un aire fresco fenomenal. Y vamos a saludar, y vamos a saludar por supuesto a Julián Saúd, conductor del programa No Nos Queda Otra, así se va a llamar, y director de Amartya. ¿Qué haces Julián? ¿Cómo te va? Muy buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo andas Roberto? ¿Cómo andas Marcos? Bien. ¿Cómo va Julián? Sí, bien. Muy bien, acá estamos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a la escudería. ¿Ya te vacunaste? Bueno, no sabemos si nosotros cambiamos las gomas de la escudería o tenemos que manejar, pero hacemos lo que hay que hacer. Qué grande. Bueno, estamos muy contentos, muy contentos de recibirlos desde ya, los queremos mucho, y para nosotros es incorporar más fuerza también, más energía para las batallas que damos desde acá. Bueno, es lindo también incorporar gente que las comprenda, porque a veces uno no está siempre rodeado de gente que participe de las mismas cosas o que piense parecido, pero cuando encontramos gente que piensa parecido, nos pone no solamente muy felices, sino que nos da energía para continuar. Bueno, contanos brevemente, y para la audiencia que nos está escuchando, de qué va el programa, con qué se van a encontrar el día lunes a partir de las 12. Y bueno, vamos a estar haciendo lo que sabemos hacer, que es tratar de contar las noticias con otra mirada, pero que por supuesto tiene que ver con la escudería de los sueños, con ser parte de esa familia, y tratando de ocupar lo que por ahí la mañana ya se llegó, y nosotros rescatarlo, tratando de sumarle un poquito de ironía, un poquito de humor. Hablabas del Carlin recién, bueno, no va a estar en formato radial, pero sí esta idea de poder ver la manera, la realidad de manera un poco más ácida. Así que bueno, tenemos preparado producciones artísticas que todavía le demos a Marcos, gracias Marcos por bancarnos. No, un placer, Julián. Somos los juegos que están preparando. No, en este último momento, pero estamos mandando más artísticas, y tratando también de, por supuesto, darle un tratamiento a la noticia, entre dos gigantes, ¿no? El programa que van a hacer ustedes, Roberto, con Pablo Caruso, Sandra Russo, y también entregarle el programa a Carlos Polimeni. Para nosotros ya eso es un lujo, y bueno, esperamos defender esta hora con todo el orgullo, y mucha información. Y también algo que me parece interesante es que es lo que vos marcabas con el Frente Amplio, ¿no? Dar el debate sobre la unidad, y no de los posicionamientos, ¿no? O decir a todos que sí, o ponerse la vereda enfrente y tirar piedrazos. Me parece que la inteligencia está en cómo se construye esa unidad política en un año electoral, donde es clave que la unidad exista y que dé debate, ¿no? Bueno, vamos a estar sumando ahí todas nuestras relaciones, nuestros conocidos, entrevistas, y todo lo que se pueda. Buenísimo. Julián, ¿y con quién vas a estar? ¿Quiénes te van a acompañar a la patriada? Voy a estar al aire todos los días con Luciana Espíndola, compañera de la revista Amartya, ahí haciendo lo que tiene que ver con la conducción diaria, y por supuesto toda la reacción de Amartya, que somos una banda, y que espero nos vayan conociendo de a poco. Cada día va a haber columnas fijas, compañeros periodistas que van a estar ahí al frente del aire, y, bueno, toda la reacción de Amartya, somos una banda. ¿Vos nos conociste, Roberto? ¿Te acordás? De Radio Rebelde. Mirá, tengo el día 26 de enero del 2015. Mirá. Che, ¿se acuerdan de todo? Tienen todo anotado. Gente joven, mucha memoria. Me acuerdo que llegué, era un estudio medio clandestino. Sí, pero dejemos la anécdota para el lunes. Dejemos la anécdota para el lunes, contamos el día que los fui a visitar en La Rebelde, me hicieron entrar por una galería comercial. Esto es lo que voy a decir. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Después el lunes contamos detalles. Bajé y dije, ¿dónde estoy? Pero no importa, no importa. Julián, che, bueno, tenés tu último fin de semana tranquilo, venís a la escudería, acá se trabaja mucho, lo único que tenemos para ofrecer es trabajo, y cuando no tenemos trabajo, más trabajo. Así que estamos muy contentos de recibirlos. Bueno, muchas gracias Roberto, muchas gracias a Marco, muchas gracias a la radio. Ya estamos precalentando nosotros. La camiseta la vamos a transpirar y vamos a estar todos en la cancha. Así que muchas gracias por recibirnos en esta gran familia. No, los agradecidos somos nosotros. Bueno, buen fin de, antes de arrancar, el lunes, nueva programación de la escudería de los sueños aquí en la 990. Abrazos, Julián. Gracias, chao, saludos. Bueno, viene la gente de Amartia a partir del lunes a las 12 del mediodía. No nos queda otra, se llama así. No nos queda otra, un programa que va a funcionar como puente entre Caballero de Día y el tío Poli, Carlitos Polimeni, el dueño de las tardes aquí en la 990. Gente joven, gente con mucho humor, gente con mucho humor ácido, gente con mucha formación e información.